Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTES en esta ocasión y bueno y como he recibido muchos comentarios respecto a hacer mazos para gente que está empezando y mazos para principiantes que no sean complicados de hacerte y de conseguir las cartas, he hecho un mazo muy efectivo que es bastante fácil de conseguir las cartas y que utiliza un un clan además único con para que no oléis con otras cartas y que sí que puede ser más efectivo con otra crista y con mejores vampiros pero he seguido las premisas de de un solo clan que en este caso utilizó el Malkavian del grupo 1 con dos disciplinas, ofuscación y dominación fundamentalmente y es un mazo que se basa sobre todo en el sigilo y en el sangrado, sigilo y sangrado, una de las estrategias más sencillas para aprender a jugar, este mazo la mayoría de las cartas se basan en esa estrategia. Bien empezando por la crista son todos Malkavian del grupo 1 simplemente y oscilan entre la capacidad 2 de Omaha tenemos a Roland Bicho de capacidad 4, Cebulon de capacidad 5, Didi Meyers que es un poco más el vampiro más en donde nos vamos a centrar que por eso metemos tres copias, Ozmo con más uno sangrado aunque no tiene ninguna disciplina de las que usamos superhéroes pero ya llevan más uno sangrado. Mariel Lady Thunder que tiene una habilidad que se gira y terminó un combate en el que ella no esté envuelta y además los que estén envueltos y sus criados se llevan uno de daño no prevenible. Y el príncipe de Miami pues con dos botitos, esta es la crista que vamos a utilizar, la mayoría va a utilizar, bueno vamos a utilizar obfuscación y dominación tal como he señalado antes y la mayoría, bueno todos tienen, todos tienen esas disciplinas exceptuando la pequeñilla o malla que sólo tiene dominación, ¿de acuerdo? Bueno pues esta es la crista que vamos a utilizar. Vamos a, os voy a enseñar a qué cartas máster vamos a llevar, vamos a empezar por las cartas máster para paliar un poco las disciplinas que llevamos pues metemos un par de obfuscaciones y cuatro dominaciones, ¿vale? Son cartas muy muy fáciles de conseguir y baratas. Este, esta baraja no te va, te va a aciliar como mucho y ya creo que estoy exagerando o demasiado 20 euros y 20 euros vamos a hacerte una baraja competitiva porque esta baraja es competitiva, yo la he probado y he hecho meses con esta baraja, por 20 euros está tirada de precio y bueno, son cartas muy fáciles de conseguir y 20 euros y quizás mucho menos, ya es como tú te quieras o si se lo compras a un comprador fijo igual te cobra hasta 12 euros o como mucho o así. Bueno, ya claro, cada uno pone sus precios. Bien, continuamos con las cartas máster, un Information Highway que nos da dos transferencias extras, la fase de influencia, bueno, localización única. Pasamos a Festive Management que nos da, nos saca vampiros a nuestra zona incontrolada, un par de Bessel, un par de Blue Dull, dos perfeccionistas que lo que te hacen es que se lo colocas a un vampiro, que recordamos que un vampiro solo puede tener un perfeccionista, perdón, un arquetipo y si hace su acción y no se juegan cartas de reacción, gana uno de sangre. Bien, pasamos a un Barrens que lo giras y dejarte una carta de tu mana por si se te acumula sigilo o cualquier cosa. Un Hunting Ground de los Malkabe, los Hunting Ground lo que te hacían es en tu fase enderezado, mueves uno de sangre de un vampiro o un Malkabean que tú controles, en este caso es Hunting Ground de los Malkabean. Y otra cartita máster que bueno, que tampoco es muy allá, pero bueno, es gratuita y la giramos, el Elysium de Arboretum, la giramos y termina un combate entre dos vampiros de la camarilla, que bueno, nos puede salvar de alguna que otra. Bien, pues estas son las cartas máster que utilizamos, es muy sencillo todo de conseguir, cartas muy económicas y fáciles de conseguir. Pasamos a las acciones, empezamos por el gobierno de los no alineados, que metemos seis, seis gobiernos que podrían ser más, claro, pero bueno, como es un mazo de 76 cartas, está algo reducido, se podrían meter dos o tres más, bueno, correcto. Sangradito de mazo asangrado en dominación básica y en dominación avanzado es una acción de más unos sigilos en la cual mueves tres de sangre del banco de sangre a un vampiro más joven en tu región incontrolada, pues para conseguir pules si te hacen falta o sacar vampiros a coste más económico. Un Farmastery, ¿qué hace el Farmastery? Una acción de más unos sigilos de dominación que roba, ¿vale? Reta Ines de otro vampiro o toma el control de un aliado de otro jugador, de otro Matusalén, siendo una acción de más unos sigilos y que cuesta uno, pues con dominación podemos robar algún aliado molesto que no, o que no, venga muy bien. Más acciones, un par de equipos, un par de laptop computer que lo equipamos y más uno asangrado cuando sangremos con ese vampiro. Un par de procuradores, es un ghoul un poquito más específico, pero tampoco es algo que sea demasiado raro de conseguir ni difícil. Es un ghoul de uno de fuerza, uno de vida, sangra cero y como acción de más dos a sigilo puede mover uno de sangre del banco de sangre a un vampiro que tú controles. Es un poco caro de usar, o sea, de bajar es de dos, pero en que lo uses un par de veces ya lo ha recuperado y lo ha amortizado. Y otra acción más que es Blight of Stamps. Tampoco es una carta complicada de conseguir, es sencilla, de obfuscación, a básico la pones en el vampiro que actúa y gana un más uno de sigilo permanente hasta que lo paren y haya combate, en el cual tienes que quemar esta carta. Al superior te ahorras quemar la carta pagando uno de sangre del vampiro. Un más uno de sigilo hay permanente. Como veis estas son las cartas de acción que utiliza el mazo muy, muy, muy básicas y muy fáciles de conseguir. Reitero, estoy diciendo muy pesado, pero la clave del mazo es que sea barato y cartas fáciles para principiantes. Muy bien, continúo por las reacciones. Aquí la única reacción que vamos a tener son deflectar y deflectar es quizás la carta que más te puede costar conseguir en esta baraja porque se utiliza en muchas barajas y la gente tiende a acumular esta carta. Pero no es una carta rara, muy cara, ni mucho menos. Es una carta sencilla pero muy utilizada. El deflectar va en muchos, muchos mazos, en casi todos los mazos de dominación. ¿Y qué hace el deflectar? Cuando te están sangrando, vamos a acercarlo para que lo veáis bien. Solo la utilizas cuando está siendo sangrado. Pagas uno de sangre de ese vampiro que tiene que estar enderezado, evidentemente. Giras al vampiro que reacciona y eliges otro matusalén distinto al controlador de este mini, o sea, distinto a ti, evidentemente. Y el sangrado va para ese otro matusalén. Generalmente va a ir para tu presa. En dominación superior, además de lo de arriba, el vampiro que reacciona, que utiliza el deflection no se gira. Con lo cual puedes volver a jugar a tu deflection o puedes parar una acción. En fin. Esta es la única carta de reacción que vamos a jugar. ¿Vale? Y llevamos pues tres y tres, seis, ocho deflection. Ocho deflection es bastante, pero es un mazo que sangra y deflecta. Es la única carta que quizás puede costar un poco más de conseguir, que tampoco es la locura. ¿Vale? Estas son las reacciones que jugamos. Bien. Respecto al combate, pues la única carta de combate que vamos a meter en este mazo son esquivas. Cinco esquivas. Ya está. Cinco esquivas y punto. No hay más. Fácil. Bien. Carta barata, sencilla de conseguir y sencilla de utilizar. Que hay cartas mejores desde esquivas. Por ejemplo, una dominación que te... que te... que lo que te hace es que la puedes reemplazar y es mejor carta y tampoco es cara de conseguir. Hay una dominación por ahí que hace eso. Pero bueno, mazo sencillo con cartas básicas, pues esquivas. Punto. Pasamos a los modificadores de acción. Los modificadores de acción que maneja este mazo son sobre todo el sigilo y el aumento de sangrado. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar por el sigilo. El sigilo que manejamos es los login crowd, que metemos siete login crowd, más un sigilo, más dos sigilos. Punto. El speed in mission. El speed in mission nos da un malo sigilo. Y esto es un poco antideflexión. ¿Vale? Si tenemos delante un mazo de deflectar y tenemos la disciplina superior y nos deflectan, pues podemos utilizar el speed in mission para reducir el sangrado a cero y poner esta carta en el vampiro que ha ido a sangrar, en uno de nuestros vampiros. Y cuando ese vampiro sangre a ese matusalén que ha deflectado puede quemar esta carta y sangrar con más dos para un futuro. ¿Vale? Pero no le estás haciendo el trabajo a tu presa. Metemos tres. Speed in mission. Tres into thin air. Joder, trabajo me ha costado decirlo. No le ha reemplazado hasta tu fase enderezado, que es un poco el malus que tiene esta carta. ¿Vale? Cuidado. Pero te da un mazo de sigilo y una vez esta acción este vampiro puede quemar uno de sangre para dar a un aliado o vampiro más joven un menos uno intercept. Y no se puede utilizar junto a los incraus. Si la tienes a superior, pues es igual que arriba, pero un mazo de sigilo. Esta carta es fácil de conseguir, muy común, sencilla, pero bueno. No hemos metido mucho, hemos metido tres. Se puede meter alguna menos, si veis que no os termina de gustar. Y cuatro cloas de gathering. El cloas de gathering está muy bien. ¿Por qué? Porque en esta baraja tenemos algunos vampiros con enfuscación superior. Y la podemos usar con los minions que tienen menos enfuscación o que no tienen más enfuscación. Fijaos que a inferior es un mazo de sigilo y a superior te dice que solo lo utilizable cuando un vampiro es ready distinto que el active minion, o sea, tú vas a sangrar con Omaha. ¿Vale? Vas a sangrar que no tiene enfuscación y la bloquean. Pues puedes coger, por ejemplo, con cebulón y utilizar esta carta, aunque cebulón esté girado. Da igual que esté girado. Lo que tiene que estar es operativo, ready. Y le da un mazo de sigilo a Omaha. Entonces, es una carta muy útil que pueda sigilo en determinados momentos a vampiros que no lo tengamos. O incluso a un minion. A este minion. No tiene por qué ser un vampiro. ¿Vale? Pues metemos cuatro cloas de gathering. Y este es el sigilo que metemos. Por último, los modificadores de acción. Pues los modificadores de acción simplemente es para aumentar el sangrado. Conditioning, que metemos cinco condiciones. Todos los modificadores de acción tienen la misma frase. Después de jugar un modificador de acción no puedes volver a incrementar el sangrado. No puedes volver a jugar otro conditioning. Bien, pues otro triad. Solo puedes jugar un modificador de acción de aumentar el sangrado. Hay otros que sí hay por ahí que sí te dejan, pero no son muchos. Pues tenemos cinco condiciones. Cuatro treas. Más uno, más doble. Cinco bonding. Que la facultad del bonding es que te da sigilo también. A superior. Más uno a sigilo y más uno a sangrado. Y un par de forestry wind destruction. Que es un más uno de sigilo. Y si el vampiro, el matusalenal que está sangrando tiene menos de diez de sangre, o sea, menos de diez de pool, pues le metes un más tres en vez de un más uno. Y es gratis. El bonding también es gratuito. El treas es gratuito. Y la única carta que sí te va a costar un poco más, que es uno de sangre, son los conditioning. Ya que nuestros vampiros, pues no tienen una capacidad muy alta. ¿Vale? Con lo cual, si utilizamos los goberts y los conditioning, ya lo estamos desangrando bastante. Por eso llevamos unas cuantas cartas que no cuestan coste y que son sangraditos adicionales pues muy ricos. Bien. Como podéis ver, este es el mazo muy sencillo de hacer. Como os he dicho, una estrategia básica, básica, básica de principiantes. Y... y nada. Este es el primer vídeo de una serie de mazos que voy a hacer de este estilo para la gente que está aprendiendo a jugar. Mazo muy efectivo, porque esto hace mesa... Esto va rápido, rápido. Yo lo he probado este mazo y va genial. Y... mejorable, por supuesto. Esto es súper mejorable. Evidentemente, coges la crista, les metes chiquirinos con dominación avanzada y con sigilo, que los hay mejores. Y bueno, pues mejoras el mazo, claro. En vez de esquivas, metes otras cosas. Metes otras máster, metes otras... Pero bueno, ya sería especular y hacer un mazo un poquito más avanzado, ¿vale? Esto es un mazo básico para principiantes, para aprender a jugar. No mete política. No abusa de combate, que lo único que tiene es esquivas. Y no abusa de acciones enrevesadas. Simplemente es para aprender a jugar. Y es muy efectivo. Espero que os haya gustado esta baraja. O por lo menos, en mi opinión, es muy efectivo, ¿eh? Disculpad las calidades. Y espero que os guste. Ya subiré más vídeos con este tipo de contenido de mazos... Mazos para principiantes. Pondré la lista en las descripciones. Espero nada, me he equivocado en ninguna carta. Son demasiado sencillas para equivocarme, pero bueno. Puedo meter algún patón que otro. Pues nada, saludos a todos y gracias por ver el vídeo. Hasta el siguiente vídeo.